...mal hecha, lo que quise decir fue que el territorio más importante es la provincia de Buenos Aires y ahí sí, por eso vamos hacia uno de los municipios más populosos, estamos hablando de Malvinas Argentinas nos comunicamos con su intendente que es Leonardo Nardini Nardini, Iván Llagros que lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos Hola Iván, buen día, ¿cómo estás? Buen domingo Igualmente, ¿qué anda haciendo el intendente de Malvinas Argentinas domingo a la mañana? No, recién estaba, le decía, a uno reciba producción que uno estaba de niñero por eso, que tardó un ratito, pero bueno, ahí ya, la mamá está con la niña Estabas en el, ¿qué perdón? De niñero Ah, de niñero De niñero, de niñero estamos mirando, bueno, los dibujitos en la tele ¿Qué dibujitos? Peppa Pig No, estaba mirando el club de Disney que es Staminski y demás Ahí va, un clásico Yo, vos sabés que, le digo acá a los chicos Nardini y a los oyentes y también a usted por supuesto que el, yo creo que había nosotros en realidad nuestra generación dibujitos bastante violentos Sí Cuando éramos chicos, es como cambió eso por suerte, ¿no? Había, no sé, Dragon Ball Z, los caballeros, los odíos, habrán todos muertes, golpes Peleas Peleas A ver, una cuestión más palpable vinculada a lo que llamaba la economía real ¿Cómo está Malvinas Argentinas en particular? Que es el territorio que usted conoce, pero si lo puede extrapolar a la provincia de Buenos Aires Visto y considerando que allí es donde se va a definir la elección Mirá, casualmente, bueno, uno que sale todos los días a recorrer algún tipo de trabajo, servicio, obra y demás Que, bueno, vas charlando con la gente continuamente Bueno, con una preocupación, la verdad que es palpable, ¿no? Porque es lo que transmiten muchas veces los vecinos diferentes problemáticas que vas teniendo, ¿no? O sea, si hablás con un adulto mayor, que la jubilación obviamente no le alcanza Que, bueno, muchas veces el trámite para lo que es la tarifa social fue bastante engorroso En algunos casos, en otros no los tiene todavía Bueno, uno le pregunta también, de acuerdo a lo que ven los medios de comunicación Para ver si es cierto o no El tema de los medicamentos de PAMI Bueno, eso, sinceramente, es real O sea, que muchas veces le han reportado cosas Bueno, el tema de las pensiones, bueno, hemos tenido un montón de casos En donde le han suspendido el pago de las pensiones Bueno, el tema de las tarifas Tanto de luz como de gas Bueno, eso es a nivel general En donde pasaste de pagar, no sé, de 500, de 800 pesos A 3.000, 2.500, 4.000 Depende del caso del lugar Y no hablar que los comercios Cada vez que entras a un comercio a saludar, a preguntar ¿Cómo le va? Entras con la mejor cara Le tratás de sacar esa información sin que quede tan chocante Te bajaron las ventas Y sí, y ronda siempre entre el 25 y el 30% O sea que, bueno, la gente empieza a padecer Obviamente, un montón de políticas que va llevando adelante El gobierno central Y empieza a repercutir en el cotidiano Ha sumado un montón De, bueno, de gente que estaba laburando Que antes cuando el gobierno era otro O sea, cuando gobernaba Cristina Tal vez un montón de trabajadores se quejaban Por el pago del impuesto a las ganancias Y bueno, fue un voto muy esquivo Que nosotros teníamos que discutir con respeto Pero sí, discutiendo bien ¿Por qué el pago de ese tributo? Bueno, hoy ni siquiera se quejan de eso Sino que ya no meten a las extras Obviamente están pendientes De a ver si los convocan Para hacer un retiro voluntario o no O bueno, ni hablar de la reducción de personal ¿Y qué números tienen en Malvinas, Argentina? Si es que están midiendo ¿En qué sentido? ¿En cuestas? Nosotros en realidad sabemos que estamos bien A nivel conceptual De lo que va pasando Bueno, la mayoría, ¿no? Va a optar Obviamente poder elegir A Cristina Fernández de Kirchner Una ciudadana Teniendo en cuenta que, bueno Acá en la elección del 2015 Bueno, la verdad que También nos ha salido tercero Y bueno, hoy No pasa de los 20 puntos En cualquier sondeo Ronda entre 18 y 20 puntos, ¿no? Leonardo, ¿qué tal? Te saluda Guido Stocchi Hola, Guido Si uno ve Estábamos hablando De cuando la gente Le da una segunda oportunidad A alguien que le mintió Y algo que está instalado Es la cuestión de la estafa electoral Si tuvieses que definir En qué ¿Qué es lo que te dicen los vecinos? Donde más se sienten decepcionados Que pensaron que iba a cambiar Y no cambió ¿Qué es lo que recibís vos? No, en las formas, ¿no? O sea, dijeron que Ponerle, un montón Yo que trabajaba en el ANSES Bueno, un montón de derechos O sea, los escuelos publicitarios Muy bien armados Muy bien vendidos Marquetineramente Vos veías Que te decían una cosa En donde te vendían una ilusión Y después eso nos pasó O sea, el presidente diciendo Que no ibas a tardar nada Sino que eso se iba a conservar Y se iba a mejorar Lo que estaba mal Que seguramente había Un montón de cosas que mejorar Es cierto O sea, porque Obviamente no se puede hacer todo Pero después la gobernadora Diciendo que No iban a perder ningún derecho Que ellos iban a estar Para acompañarte Estas situaciones no son así Es más A nosotros mismos nos pasa Vos ves En cada obra pública Que vamos haciendo Acá en Malvinas, Argentina O sea A través del Fondo de Infraestructura Municipal Ellos dicen por todos lados Que nos dan a los intendentes No, 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 no O sea, no le explican bien a la gente Y le vuelven a mentir Porque A ver El Fondo de Infraestructura Municipal Hay que decir de dónde nació Eso nació de una negociación Donde nosotros Los intendentes del peronismo ¿Sí? Pusimos todo Para que la gobernadora Tenga presupuesto Que no se lo querían sacar ¿Por qué elegimos eso? No puedo en realidad Tratar de acordar con el gobierno Sin entendiendo que Teníamos que ser Una oposición responsable Que nos teníamos que En realidad Por primera vez Después de muchísimos años Plantarnos como oposición Y no queríamos que le hagan Lo mismo a la gobernadora Que le hicieron a Cristina Lo mismo que a un gobierno En el 2010 Que la dejaron Sin presupuesto nacional Bueno No queríamos que arranque De esa manera A través de eso Se consiguió El Fondo de Infraestructura Municipal Que no fue solamente Para los intendentes Teránicas Fue para los 135 municipios De la Provincia de Buenos Aires ¿Y se discrimina A los intendentes peronistas? No, no es que no se discrimina Porque eso va Eso se garantizó Que vaya Nosotros en la negociación Hicimos que se garantice Que vaya a través De transferencias Por el CUL ¿No? O sea Por lo que es el índice De coparticipación Pero no para garantizarlos Nosotros Sino para garantizarla a todos A los de Cambiemos también A los del Frente Renovador también A los vecinalistas Y eso no es reconocido En ningún lado Es como que son buenos Y uno nos da para hacer cosas Pero las obras Las planificamos nosotros Las seguimos nosotros Las tenemos que llevar adelante Y encima Encima particularmente Nosotros acá no ocultamos nada ¿No? Lo que es Obviamente hecho con el fin Obviamente la gestión es nuestra Porque la gestión Siempre fue nuestra O sea Y lo ponemos como Algo que estamos llevando adelante Pero también no ocultamos De dónde viene ¿Sí? Bueno Vos tenés Dentro del espacio político De Cambiemos O sea A un ex intendente ¿Sí? Que lleva Hoy A su mismo apellido De cabeza De lista Acá en Malvinas Argentinas Que cuando recibía fondos ¿Sí? Del gobierno anterior Que fueron muchísimos O sea No había Un cartel de la nación Un cartel de la provincia Le mentía a la gente De la misma manera Que menten hoy O sea Se ve que Se terminaban juntando Y terminan siendo Obviamente más de lo mismo ¿No? O sea Porque Cambiemos Absolutamente No tiene nada Vos imagínate Que a la gente Le hablan de la transparencia Le hablan de la corrupción Y dentro de un espacio Tienen Al ex intendente De Malvinas Argentinas Que estuvo preso En el 2003 Y gobernó Con una fianza De 500 mil pesos Que nunca supo De donde sacó Para pagar esa caución 12 años Gobernando bajo fianza O sea La verdad que No tiene mucha coherencia A lo que plantean Y a ver Yo muchas veces digo A mi me encantaría Si apoyara a la gobernadora Para luchar contra las mafias Y demás situaciones Pero bueno Es muy difícil Cuando los mafios Se los tiene adentro Claro Nardini Yo le quería consultar Sobre eso mismo Porque esta semana Vidal dijo Si Cambiemos No gana Estará condicionada La pelea contra las mafias ¿Qué opina de este mensaje? ¿Tiene sentido Respecto a lo que usted Venía diciendo? Sí, lo que estoy diciendo O sea No tiene ningún sentido A ver Tienen un hombre Que está adentro O sea En cabeza de la lista Un familiar Como siempre lo han hecho Es en torno a la familia No en torno A que la ciudadanía Particite en la política Y la verdad Que es incongruente Lo que le plantean A la gente Dicen una cosa Y hacen otra Yo ayer Estaba escuchando Una conferencia de prensa Que hacía La gobernadora Junto a los candidatos Y sinceramente Tiene razón En este punto ¿Sí? Que decía Que a veces El poder judicial Mira para otro lado Y bueno Se traban allanamientos Y demás Eso es culpa Del poder político Que los nombró ¿Sí? Sí, sí Bárbaro Hasta ahí estamos Todos de acuerdo Y yo estoy En ese punto De acuerdo con la gobernadora Ahora Parte de los que lo nombraron ¿Sí? El ex intendente de Malvinas Con su hermano Que fue senador 16 años Nombraron más de 80 jueces y fiscales ¿De qué le están hablando? O sea Pero eso la gente Lo tiene que saber Bueno Son cuestiones Que la verdad Que lo dicen de una manera A través de los grandes medios De comunicación La gente solamente Escucha una campana Y tal vez la voz Lo que verdaderamente pasa No termina llegando ¿No? Entonces Es como que la gente Escucha un solo mensaje O un mensaje distorsionado Nardini Gracias por el contacto Hoy Le permitimos Porque somos magnánimos Que siga disfrutando De su familia Este domingo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y bueno Gracias por dejar de contar Lo que estamos Llevando adelante Y nosotros creemos Que con mucha Con mucha humildad Unidad Ciudadana Camarinas Argentina Apoyarnos a la vista De Cristina Fernández De Quimio Va a ser una excelente elección Gracias Nardini Gracias Leonardo Nardini Intent De Quimio